Cerveza Imperial, recompensa oficial del Rally Argentino. El comienzo, el medio, el final. Creo que el partido estuvo muy físico, palo a palo. Muy trabado. Bueno, sabíamos que iba a ser así. Lo que habíamos hablado era, no importa los antecedentes, no importa quién viene mejor, siempre estos partidos se dan así. Así que, nada, feliz de que los pudimos sacar. Muchas cosas para corregir. Pero, bueno, un pasito más. Así que muy contento. La verdad que, sobre todo este partido, con el tipo de partido, un clásico, creo que no hay mucho para analizar. Son partidos que se juegan con actitud, con corazón, con poca cabeza. Creo que de los dos equipos quedó claro eso. Por suerte estuvimos un poco más prolijo nosotros. Teníamos que ganar o ganar. Teníamos la espina del año pasado que veníamos ganando. Nos relajamos, nos desconcentramos. Creo que 10 minutos nos pasaron arriba. Así que, por suerte, lo pudimos sacar y muy contentos. Era lo que nos habíamos planteado, sea por uno, sea por dos, pero había que ganar. Jugando bien, jugando mal. Y, bueno, fue lo que, por suerte, conseguimos. ¿Cuánto influye el apoyo del público de jugar de local? Siempre es mucho más lindo jugar en el marco local, tu cancha, tu gente. Creo que es un plus. Pero, sobre todo, yo creo que con los equipos de acá, de Salta, la localía no pesa tanto. Pero, si me decías jugar, siempre elijo jugar en mi cancha. Aquí le dediqué el triunfo. Cerveza Imperial, recompensa oficial del rugby argentino.